Avenida José Alfredo Jiménez Buenas tardes señor gobernador, licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez personalidades que nos acompañan vecinos y artesanos y locatarios de la avenida José Alfredo Jiménez y público en general hoy es un gran día ya que se reactivará nuestra avenida nuestra fuente de sustento es momento de agradecer y de reconocer las cosas que se hacen bien no importando los colores sino la voluntad gracias señor gobernador a usted y todos sus colaboradores y a la empresa es tiempo de trabajar en equipo y con responsabilidad de sumarnos al cambio de actitud por un bien común gracias a todos los vecinos artesanos y locatarios que unieron esfuerzos y creyeron en este proyecto recuerden la unión y la comunicación dan buenos resultados señor gobernador damas y caballeros muchas pero muchas gracias viva Dolores Hidalgo viva turbid